¿Es esa? Parece mentira que haya recuerdos que tengan tanta, tanta fuerza, tanta fuerza. ¡Ayúdame, estoy enferma! ¿Puedes poner la música más baja? ¡Portaros bien! Que se muera. Quiero que se muera. Todas las horas que quedaron por vivir. Es un juguete de muchachos, ¿no crees? ¿Sí? Muy bien. ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Que se vaya me interna! No quiero morir. No quiero morir. Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad Porque te vas Porque te vas ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más!